Los habitantes de la isla de Java, en Indonesia, han tenido innumerables encuentros con una criatura voladora no identificada, descrita como un murciélago de gran tamaño, una criatura tan grande y fuerte que sería capaz de matar a un hombre adulto fácilmente, una bestia alada que sale durante las noches en busca de alimento, esta criatura es conocida como el ajol. La isla de Java fue formada por el resultado de la actividad volcánica de la zona, es la decimotercera isla más grande del mundo y la quinta isla más grande de Indonesia, Java es una de las regiones más densamente pobladas y con una población de aproximadamente 124 millones es también la isla más poblada del mundo, debido a esta superpoblación las selvas tropicales de Java casi han desaparecido en los últimos tiempos, el parque nacional Gunung Hallium es uno de los últimos tramos de bosque que quedan en la isla, lo que queda de los bosques tropicales de Java alberga una amplia gama de vida silvestre que incluye más de 23 especies de mamíferos, más de 200 especies de aves, más de 500 formas de vida vegetal y según la población nativa de los bosques es el hogar de una gran criatura alada no identificada conocida como el ajol. El ajol es una criatura parecida a un murciélago gigante y se describe del tamaño de un niño de tres años con una envergadura de gigantescas alas de aproximadamente 12 pies, esta criatura está cubierta por un pelaje corto de color gris oscuro, tiene ojos grandes y negros antebrados aplanados con los que sostienen sus grandes alas y una cabeza de mono con cara aplanada. Los relatos de estos animales datan desde antes del siglo XV donde diversas tribus javanenses ya hablaban de encuentros con estos peculiares murciélagos gigantes los cuales atacarían por las noches llevándose animales y en algunos casos a miembros de las tribus javanenses y según algunos relatos en diversas ocasiones se logró abatir a algunos ajols durante los ataques. Los lugareños le han avistado en diversas ocasiones agachado en el suelo de los bosques tropicales de la isla, se cree que el ajol es una criatura nocturna que pasa sus días escondido dentro de cuevas ubicadas detrás o debajo de cascadas, según cuentan los lugareños las hembras de esta especie son sumamente sociables mientras que los machos viven solos de adultos y cuando son jóvenes viven en grupos conformados por las hembras y sus crías abandonando el grupo sólo cuando han alcanzado la capacidad para reproducirse. Los ajol son descritos como omnívoros pero aunque suelen alimentarse de frutas también pueden consumir grandes cantidades de carne aprovechándose de una serie de animales que va desde los pequeños gatos hasta los humanos adultos, supuestamente cazarían a sus presas volando sobre éstas por varios minutos hasta que encuentran el momento indicado para descender violentamente, mordiéndoles el cuello y hundiéndoles las garras con tal fuerza que muchas veces, según se sabe por cadáveres supuestamente dejados por el críptido, llegan al punto de fracturarles la columna vertebral. Uno de los primeros reportes realizados oficialmente sobre un avistamiento ocurrió en 1925 cuando el naturalista, el doctor Ernest Bartels, hijo del notable ornitólogo Meg Bartels, se encontraba realizando una clasificación de nuevas especies de aves cerca de la cascada de las laderas de la montaña de Salek, cuando de repente observó a un ave de gran tamaño sumamente extraña que volaba rápidamente y la cual no lograba clasificar debido a sus extremas características parecidas a un murciélago gigante. Esta misteriosa ave daba vueltas sobre él rápidamente a la vez que emanaba un chillido que sonaba como ajol. Después de algunos minutos, la criatura desapareció entre los árboles dejando consternado a Ernest por lo que acababa de presenciar. Dos años después, en 1927, alrededor de las 11.30 de la noche, el doctor Ernest Bartels nuevamente se encontró con este misterioso murciélago. En esta ocasión, Bartels se encontraba acostado en su cama dentro de una pequeña casa con techo de paja que había construido cerca del río Jizjenkol, en el oeste de Java. El doctor se encontraba escuchando los sonidos de la jungla, cuando de repente escuchó un sonido muy diferente que provenía directamente sobre su cabaña. Este grito fuerte y claro parecía ser el mismo sonido que había escuchado dos años atrás en las cascadas de Malek. Rápidamente, el doctor Bartels agarró su linterna y salió corriendo de su cabaña en la dirección en la que parecía dirigirse el sonido. Caminó por varios minutos río abajo, mientras escuchaba algo grande que volaba en círculos rápidamente sobre él. Después de varios minutos, escuchó cómo la criatura se alejaba a la vez que escuchaba el mismo chillido, descrito como ajol, alejándose rápidamente río abajo. A los pocos días, el doctor Bartels comenzaría a investigar en los pueblos cercanos sobre la extraña criatura que había observado en dos ocasiones, logrando recopilar diversos testimonios de aldeanos y diversas historias de las tribus locales de la isla, las cuales hablaban sobre un murciélago gigante con cabeza de mono llamado ajol, nombrado así debido al extraño grito que emite. Una criatura que según las historias, habita en lo profundo de las cuevas cercanas de las cascadas de la isla, animales sumamente misteriosos que en ocasiones han atacado al hombre. En algún momento, Bartels había sugerido que tal vez la criatura no era un murciélago gigante, sino más bien algún tipo de pájaro, posiblemente un búho de gran tamaño. Sin embargo, esta teoría no fue aceptada y fue recibida con negaciones por diversos testigos, quienes aseguraron que eran muy capaces de distinguir entre un murciélago y un pájaro de gran tamaño. Los relatos de Bartels sobre el ajol fueron transmitidos al criptozólogo Ivan T. Sanderson por Bernard Heuvelmans, y después de muchas investigaciones, Sanderson concluyó que el ajol posiblemente era una forma de murciélago no clasificado. Sanderson se interesó especialmente en el ajol porque él también se había encontrado con una criatura similar, aunque no en el mismo sitio. Su encuentro tendría lugar en las montañas Asumbro de Camerún, en África Occidental. Sanderson pensaba que el ajol podría ser una forma oriental de la criatura con la que se encontró en África. Esta criatura era conocida por los nativos africanos como Kongamato, una supuesta especie de pterosaurio que se encuentra en África. Una de las principales razones de esta creencia era la gran similitud entre las áreas de dichas criaturas. La mayoría de los investigadores parecen estar de acuerdo en que el ajol probablemente se trate de una especie de murciélago gigante desconocido, considerando que en los avistamientos las criaturas reportadas tenían rasgos faciales similares a un primate, descartando así la teoría de un reptil volador como el pterosaurio. Una tercera teoría, también basada en los rasgos faciales reportados del ajol, es que la bestia puede ser el primer caso reportado en el mundo de una especie de primate volador desconocido. Sin embargo, a pesar de estas posibles explicaciones, puede que solo sea cuestión de tiempo antes que se descubra exactamente qué es esta criatura. Con la continua destrucción de las selvas tropicales de Java, el hábitat del ajol continúa reduciéndose cada vez más, lo que podría llevar a más encuentros con esta bestia voladora a medida que el hombre se adentra más y más en los bosques tropicales de Java. Aunque desafortunadamente, la rápida destrucción de los bosques en la isla podría llevar a la extinción de diversas especies, entre ellas incluida la de los ajol. Con la creciente cantidad de avistamientos en la isla de Java, los habitantes ya consideran a los ajol como parte de la fauna silvestre nativa de la isla, una criatura misteriosa la cual es capaz de matar a un hombre adulto fácilmente con sus afiladas garras, por lo que los javanenses evitan a toda costa adentrarse a las zonas donde hay cuevas o donde se han escuchado el peculiar llamado de los ajol, ya que aseguran que si no tienes las precauciones necesarias, podrías convertirte en su próxima presa. ¿Acaso los ajols podrían ser una especie desconocida de murciélago o primate volador? ¿O acaso simplemente se trataría de la identificación errónea de un ave de gran tamaño? Dime qué opinas al respecto, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, también puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Tik Tok, donde subimos contenido muy interesante.